Entre pan prefabricado y ensalada sin sabor Entre pan prefabricado y ensalada sin sabor Entre vasos con pajita y salsas con colesterol Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este nuevo día, el capítulo de hoy Perdidos y Perdidas en el Tiempo Vamos a ir y volver luego para conversar alguna noticia Y seguir escuchando la buena música siempre emergente de RST Radio Podcast Esa mujer de bandera me espera desnuda en el sofá Me espera desnuda en el sofá Y por eso cada noche al salir de trabajar Cojo el coche y me dirijo hasta el centro comercial Y me meto en el McDonald's Me pido un penú Big Mac Para que la camarera me sonría al cobrar Me sonría al cobrar Que me están haciendo� esta misma contra una noticia Y me has hecho una noción realmente Y me ferroc Esto me inspecte mi ¡Suscríbete al canal! Camarera del matón, hazme un hueco en tu colchón Hazme un hueco en tus abrazos que vengo armado de valor Y esta noche cuando salgas te declararé mi amor Te declararé mi amor Que nos acompaña es Vicente Muñoz y el tema Una rubia en una Harley Que una rubia en una Harley la esperaba como yo Y la rubia de la Harley la besó y se la llevó La besó y se la llevó Y te ocurrió lo mismo que a mí Resulta que hoy parecía que había cambio horario Los computadores y algunos teléfonos también cambiaron automáticamente y nos dejaron un poco desorientados Quienes marcaron y siguieron la huella son los simples relojes de manecilla Los que son manuales por así llamarles Amanecimos un poco entonces con una hora menos Pero al parecer no ha habido cambio anunciado previamente Así es que estaríamos entonces con una hora justamente de las 11 horas con 19 Justamente estoy ahora mirando el computador y veo que son las 10 con 19 Y no es tan temprano, eso está claro Así es que por eso estábamos con un poco perdidos en el tiempo Así es que vamos a seguir un poco conversando la buena música Estábamos oyendo a Vicente Muñoz Y ahora viene con su tema Abrazado a una botella de Jack Daniels Como para hoy también no es malo, ¿cierto? Estamos viviendo un día ya de todavía estival Todavía tiempo de verano Pero ya obviamente ya nos encontramos a full con los trabajos Con el trabajo y también con los estudios Los estudiantes todos ya también están funcionando Con obviamente con sus primeros pasos dentro de lo que es el año escolar El año lectivo, el año académico para los universitarios Pero en fin, vamos a partir ya estudiando RCP siempre está acompañando desde el sur del mundo Así es que un abrazo grande y continuemos con Vicente Muñoz Y en los garitos del centro suena el canalleo intenso de una canción Que habla contra el intestino de los amores perdidos de mujeres Sin corazón parece que habla de Vic Y un perdedor perdido en la noche de Madrid Que se abraza una botella de Jack Daniels Sin que tanto olvidarse de ti Dejaste en el cenicero las colillas donde quiero y un adiós Me dejaste en la almohada el calor de mil batallas Y en el corazón Una foto de los dos Cara se llena de polvo sobre el televisor Mientras yo busco consuelo en tragos a palo seco y a un jenas de farol Te marchaste de mi vida por la puerta de atrás Te sacaste la calculadora y te fuiste sin más Te escapaste sin avisar Sin ningún remordimiento y sin mirar atrás Y ahora abrazas a un fulano para pintar Estar por rato que triplica tu edad Estar por rato que triplica tu edad Al infierno no te fíe chaval Que ese cuerpo de bandera da refugio a una pantera De armas toma Y no les quise escuchar Ni te adicto a sus caderas y a sus ojos de mar A sus piernas infinitas y a los vestidos de migra De escote sin final Y enredado por la tela de araña de una mujer fatal No era consciente de que todo era realidad virtual Una farsa, un carnaval La pasión, una fachada y el amor, un disfraz El colchón era un teatro y llorando me reparto Para usar y tirar Para usar y tirar Para usar y tirar Ten cuidado con los sueños que se hacen realidad Ten cuidado con más días de cuerpo escultural No te fíes, tú acabarás Con el corazón partido ya marcado en un bar Y ha lanzado una botella de Yatanias intentando las olvidar Y ha lanzado una botella de Yatanias intentando las olvidar Y ha lanzado una botella de Yatanias intentando las olvidar Han sido los hechos que se han sucedido con motivo de la celebración de ayer Del Día Internacional de la Mujer Y así hemos podido comprobar, por ejemplo, que hay quienes estaban aprovechando esta instancia Y declarando que piden, cierto, más derechos y menos flores Se leía por ahí en algunas noticias Y también hay quienes dicen que necesitan que haya más libertad sobre el cuerpo de la mujer Ya la mujer quiere decidir sobre su cuerpo Y bueno, eso haciendo básicamente la mención respecto del derecho de la mujer Que quiere respecto de formular o de realizar el aborto Y bueno, hay muchas otras demandas que la mujer pide Y que en el día de ayer se han visto concentradas Ya que es un día, un día especial Un día en que se recuerda y se homenajea a la mujer trabajadora A la mujer, a nuestra compañera de siempre Así es que eso es lo que está en todo caso también comentándose Con respecto al Día de la Mujer Había quien comentaba también en las redes Y tiene una dosis de razón también Como siempre hay una dosis de razonabilidad en lo que se plantea Y eso tenía que ver también entonces con que La mujer manifiesta que los grandes descubrimientos De las invenciones que lamentablemente han ido a dar Contra la humanidad, contra la estabilidad Contra el bienestar de la humanidad Han sido creadas por hombres Ya que el hombre obviamente ha tenido bastante tiempo de supremacía La que ahora se vaya logrando una igualdad Con respecto a la mujer Así es que con respecto a hombre y mujer Estarían teniendo prácticamente ya los mismos derechos Y que siguen reclamando más derechos la mujer Lo importante sí es establecer que así como tenemos el derecho O la genialidad o la originalidad para pedir más derechos También tenemos que ser suficientemente razonables Para que no se produzca entonces una desigualdad de nuevo Y quedar con más derechos cargados hacia la mujer Y no estoy tratando de ser machista en esto Simplemente debe haber una igualdad Que es lo razonable Que se mantenga para que la humanidad continúe con su trabajo Con su armonía Que debe existir siempre Estamos en RCP comentando lo que son los rebotes Los ecos de lo que ha sido una celebración Del Día Internacional de la Mujer En este día cuando hemos amanecido un poco perdidos en el tiempo Vamos a ir a escuchar otro tema más musical Y que se encuentra en la voz de Ángel Centeno Y se llama Árbol trasplantado El árbol que es trasplantado Lo tienes que regar y regar El que nace a sola entre las rocas Y una gota de precisar El águila se lanza del nido Y nadie lo ha enseñado a volar El gato huye del agua Y en cambio sabe nadar Porque se ahoga el corazón Porque se escapa de tus manos Ahora que estás escarmentada Te sientes una presa dicha Que cuando está feliz tiene miedo De lo que se pueda vecinar Porque se ahoga el corazón Porque se escapa de tus manos Hoy, hoy volverás a nacer Acuéstalo todo por ti Por ejes camino, por un ideal Levántate No hagas caso a tus ojeras El tiempo la sabe borrar Y ahora cambia la vida que llevas Levántate El gato que ahora te aprieta No te lo vayas a quitar Que es de buena piel y el tiempo Como dos lo hace volar Porque se ahoga el corazón Porque se ahoga el corazón Porque se escapa de tus manos Hoy, hoy volverás a nacer Apuéstalo todo por ti No dejes camino por pelea Levántate Levántate No hagas caso a tus ojeras El tiempo la sabe borrar Y ahora cambia la vida que llevas Y has de volar Hoy, hoy volverás a nacer Apuéstalo todo por ti Apuéstalo todo por ti No dejes camino por pelea Levántate No hagas caso a tus ojeras El tiempo la sabe borrar Y ahora cambia la vida que llevas Y has de volar Perdidos en el tiempo En eso estamos En este programa de hoy RCP Radio Podcast Perdidos en el tiempo Seguimos conversando Y bueno, una de las situaciones Que se está viviendo hoy Y sacando la cuenta bien Este 11 Este 11 de septiembre Que viene Perdón, de febrero Ya me fui a septiembre El 11 de febrero Se está produciendo el cambio de mando O sea, el presidente Sebastián Piñera Echañique Está viviendo hoy Su último fin de semana de gobierno El presidente Piñera se dice Que también va a encabezar La ceremonia de cambio de mando En el ejército Así es que eso es lo que va a ocurrir Cuando entonces ya está terminando Su periodo presidencial Vamos a ver algunas novedades Y de último tiempo Noticias destacadas Riemper sabemos que vienen En el titular Y en lo que corresponde Al periódico Bio Bio Chile punto CL Y así vamos a conversar Que hay una mujer Que está, una joven Que está viviendo con riesgo vital ¿Cierto? Está con riesgo vital Una joven de 18 años Que fue atropellada En paso peatonal en Quillota Lamentablemente entonces Se ha producido esto Noticias que nos gustaría No tener que transmitir Hay una manifestación Antinuclear en Japón Tres años después De la catástrofe De Fukushima Esa es otra cosa También donde Decenas de miles De personas Participaron Este domingo En una manifestación Antinuclear En Tokio Días antes De la conmemoración Del tercer aniversario De la catástrofe De Fukushima Ahí estamos entonces Esto es Bio Bio Chile punto CL Y sus titulares El ministro británico Para América Latina Viajará a Chile Por cambio de mando El ministro británico Para América Latina Hugo Schwer Visitará Chile Mañana lunes Y el martes próximo En representación Del gobierno británico Para el cambio De mando presidencial Ven Ahí tenemos entonces Más noticias Para que estemos ahí Completamente documentados Pero aquí hay una mano dura El primer ministro de Ucrania Asegura que no van a ceder Ni un centímetro Dice A Rusia Que ocupa desde hace Una semana En la península Ucraniana De Crimea Declaró el domingo En Kiev El primer ministro Ucraniano Arseniy Yatsenyuk Es nuestra tierra Dicen Y no cederemos Ni un centímetro Ahí tienen ustedes Varias veces Enfatizan Esta situación Y aquí La ANFUNCH Medio complicado Este nombre Pero tiene que ver Con la asociación Nacional De los funcionarios Del trabajo De quienes fiscalizan Las acciones laborales ANFUNCH Pide la salida De la inspectora De la dirección Del trabajo De Maipú Una comuna Ubicada en el Gran Santiago Capital de Chile Se está persistiendo Ya que En esto Ya que hay denuncias Bastante Regulares Ya respecto De la función Que está realizando Esta jefa Cierto Esta directora Del trabajo De la comuna De Maipú Chile Gran Santiago RCP En Radio Podcast Te estamos acompañando Siempre a esta hora Con los titulares Con lo más destacado Que se está produciendo Siempre esto aparece En bio bio Chile.cl Quienes son los responsables Y también Comparten sus informaciones Por la vía De las licencias De Creative Commons Así es que En esa línea Estamos también Difundiendo Esta información Acompañándote En este día Justamente Día domingo Estamos viviendo Un día domingo Cuando estamos Completamente En vivo Ya que Bueno Nos hemos levantado Un poquito más temprano Para estar Acompañándote Así ¿Te agrada esto? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado el café? Tal vez en la mañana Unas tostadas Un poco de fruta Un jugo Delicioso Vamos a Continuar con la música Para Seguir Transcurriendo En este día Cuando estamos Un poco Amanecimos Un poco Perdidos En el tiempo Muy bien Voy a preguntar Por ti Por ti Por aquel Por ti Que quedaste solo Y el que murió Sin saber Que murió Sin saber Muy bien Voy a preguntar Por ti Por ti Por aquel Por ti Que quedaste solo Y el que murió Sin saber Que murió Sin saber Murió Sin saber Por qué Le escribíaban El pecho Luchando Por el derecho De un suelo Para vivir Hay que ser Más infeliz El que mando Disparar Sabiendo Cómo evitar Una mata ¿Quién К Quién mató Quién mató Quién murió Quién murió ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Usted debe responder, señor Pinochet, porque al pueblo indefenso con armas fue a responder, con armas fue a responder. Señor Pinochet, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiará sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué, le acribillaba en el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz del que mando disparar, sabiendo cómo evitar una matanza también. ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién mató? ¿Quién mató? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Y a esta hora no podemos dejar de saludarte Ya que estás cumpliendo un año más En este momento saludamos a quienes se encuentren ahí Viviendo su día de cumpleaños Y tenemos que, a ver, estamos en el tema aquí Ahí estamos, porque estaba buscando justamente dentro de la página de Facebook Quien cumple años de nuestros amigos que han solicitado en algún momento amistad Y hoy están ceblarando un año más de vida Saludamos, un abrazo grande y cariñoso para Maribel Orellana Para Mati Norambuena Para Eric Cuellar Para Patricia Alejandra Para Matías Norambuena Y para Mario Blanchetou Medio complicado de pronunciar este apellido Blanchetou Pareciera que es como francés Ese Maricio dice, Maricio Blanchetou Pero entonces esperamos que tengan un muy buen día De cumpleaños Que celebren a todo lo que dan o hace este día especial Amigos y amigas que forman parte del grupo selecto En Jumbeleando RCP Que es nuestra página en Internet Y así vamos a ver que estamos saludando a Maribel Maribel Orellana Ella es una conductora y locutora en la radio Estefanía FM Así es que la saludamos desde ya a esta amiga Que se encuentra de cumpleaños muy especial Ya que también transmite las ondas en una radio En la radio Estefanía FM Un saludo grande para ella y también para toda la radio Así es que RCP está saludándote y compartiendo un poco lo que es la información Estamos viendo que, bueno, Radio Bio Bio Chile está publicando su información de siempre Vamos a ver qué está ocurriendo La PDI, cierto, la policía está deteniendo en Concepción a uno de los 10 prófugos más buscados En cuanto a lo deportivo Bárbara Riveros gana el triatlón femenino Y le entrega el segundo oro a Chile en los sudamericanos Bien, ah, lo que es bueno es bueno Patín Carrera entrega la primera medalla de oro para Chile en Juegos Ode Sur Más información, ves, en lo que es internacional Estados Unidos envió a expertos a colaborar en la investigación del avión desaparecido Con 239 personas a bordo Habíamos hablado ya de la manifestación antinuclear Siempre esa reclamación es necesaria Los basureros del río levantan huelga que impidió recoger toneladas Eso es complejo, ah, de desperdicios tras carnaval Genera bastante basura eso, ese tipo de mega eventos Y también normalmente caen bastante y mueren personas, ah En todo el rigor y el fragor de esa celebración Se producen este tipo de muertes también Bueno, y todo lo que es la basura, cierto, las toneladas, dicen de basura Que se han ido produciendo con motivo de este gran carnaval Estamos en RCP y vamos a escuchar otro poco de música Y se llama el tema La Primera Vez ¿Quiénes interpretan eso? Son N-C-N-S-G Ahí sí, vamos a seguir entonces disfrutando contigo Estamos en este día domingo cuando amanecimos un poco perdidos en el tiempo Vamos a N-S-G La Primera Vez La Primera Vez Que te vi Me enamoré de ti Después fue pasando el tiempo Y recién te conocido Y recién te conocí La Primera Vez Que te miré Sentí un poco de timidez Y pude entender y comprender Que de ti me enamoré Ahora ya no estás aquí Necesito de ti Necesito tu calor Necesito de tus besos De tu amor La sonrisa se me va Si a mi lado tú no estás Lo único que quieres verte Vuelve 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 Ahora pude al fin Yo entender Que no te importó nuestro querer No dijiste adiós Te marchaste Ahora sufro por tu amor Amor vuelve a mí Te abrazaré Sin ti yo no puedo seguir Te perdonaré Y te adoraré Pero no mates este querer Ahora ya no estás aquí Necesito tu calor Necesito de tus besos De tu amor La sonrisa se me va Si a mi lado tú no estás Lo único que quiero es verte Vuelve Ahora ya no estás aquí Necesito tu calor Necesito de tus besos De tu amor La sonrisa se me va Si a mi lado tú no estás Lo único que quieres verte Vuelve 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 Ahora ya no estás aquí Ahora ya no estás aquí Ahora ya no estás aquí Necesito tu calor Necesito tu calor Necesito de tus besos De tu amor De tu amor La sonrisa se me va La sonrisa se me va Se me va Si a mi lado tú no estás No estás Lo único que quieres verte La música Como te gusta Vuelve 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 pero me di ceniza y vivo en Catamarca, una provincia de Argentina. Quería contarles lo que aprendí sobre esta pulsera de oro que pesa solamente 10 gramos y se puede conseguir en una joyería. La joyería se la compra a un distribuidor, el distribuidor se la compra a un importador y el importador a su vez se la compra a una fábrica de Europa o Asia. ¿De dónde salió el oro para que la puedan fabricar? El oro que utilizaron para fabricar esta pulsera es producto de la minería y probablemente estos 10 gramos hayan sido extraídos de la cordillera de los Andes porque de nuestras montañas de América del Sur se extrae gran parte del oro que se consume en todo el mundo y nosotros quienes vivimos en esta tierra utilizamos menos del 1% de todo ese oro. ¿Qué es la minería? La minería es el proceso por el cual se extraen o sacan de la tierra los minerales, como los metales, por ejemplo, el oro de la pulsera. ¿Qué pasos utilizaron las mineras para sacar el oro necesario para la pulsera? Ya no usan las mismas formas o métodos que se utilizaban hace mucho tiempo. Esto es porque las empresas terminaron las montañas en donde los metales estaban juntos en un solo bloque de roca. O sea, ya no están concentrados en un solo lugar, sino que ahora están dispersos entre los minerales que forman las rocas de las montañas. Hoy se explotan 2.000 kilos de montaña para extraer un gramo de oro. Es lo mismo que desarmar dos autos para utilizar una sola tuerca. ¿Y qué pasó al no encontrar tantos metales como antes en las montañas? ¿Dejamos de usarlos? ¿Usamos menos? ¿Reutilizamos el que ya se sacó? No. Las empresas inventaron una nueva forma de sacarlo y la llamaron megaminería metalífera a cielo abierto. ¿Qué es esto de la megaminería metalífera a cielo abierto? Tal como nos dice su nombre, la megaminería es grande, muy grande. Para que la megaminería sea posible se necesitan grandes extensiones de tierra, generalmente en zona de montañas, en donde están los glaciares, que son la principal fuente de agua para el consumo de las personas. Te vi en la disquería, escuchabas un disco de Kim Crimson. Yo no recuerdo lo que escuchabas, solo me acuerdo de ti, después conversabas en el mesón. Yo me acerqué a preguntar por un disco de espineta, no creo que me hayas visto. Tenía que irme, comienzo a imaginar, ¿qué hubiera pasado si te digo? Guacha, qué lindo sería poder sentir tus besos aquí en mi alma. Y si te hubieras seguido, habrías entrado a alguna tienda de ropa. Te habrías visto bellísima probándote todas esas cosas, yo petrificado en la vitrina. Guacha, qué lindo sería poder sentir tus besos aquí en mi alma. Y si te hubiera hablado, ese es un buen disco, pero me gustan más los de los ochentas. A mí no, me habrías dicho, cortando toda conversación. Claro, te espera en quince minutos, tu novio de origen japonés. Oh, guacha, quizás se me olvidar, quizás se me ocurrirá. Guacha, qué lindo sería poder sentir tus besos aquí en mi alma. Quien nos acompaña justamente en este momento es Javier Barría. El tema procede del álbum Limpio y se llama Guacha. Esperamos que esté siendo de tu completo agrado. RCP contigo. Guacha, qué lindo sería poder sentir tus besos aquí en mi alma. Guacha, qué lindo sería poder sentir tus besos aquí en mi alma. Guacha, qué lindo sería poder sentir tus besos aquí en mi alma. Guacha, qué lindo sería poder sentir tus besos aquí en mi alma. Guacha, qué lindo sería poder sentir tus besos aquí en mi alma. Guacha, qué lindo sería poder sentir tus besos aquí en mi alma. Me he perdido en las tormentas, transpirando amor sobre tu pecho. Por amarte, 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 amarte es mi perdición. Mi vida entera, un cielo disfrazado de infierno, me he perdido en las tormentas. Y con este tema de Daniela Aleguín vamos a poner término ya a la emisión de hoy de RCP de este podcast. La invitación es a seguir atentos a la programación y a lo que son los podcasts que estamos emitiendo siempre acá desde el sur del mundo. De nuevo nuestro saludo para quienes se encuentren de cumpleaños. Vamos cerrando ya la emisión de este podcast. Como siempre ha sido muy grato estar contigo. Vamos entonces, hasta pronto, un abrazo grande. Disfruta del sonido del fin de semana.